¿Por qué Marketplace de Facebook no muestra tus publicaciones? En este video te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para solucionar este problema. Bueno amigos, vamos al video. Ok amigos, vamos a empezar. Lo primero que tienes que saber es que hay cuatro factores muy importantes que impiden que tus publicaciones sean exitosas en Marketplace. En este video te voy a mencionar un factor, una solución. Me voy a ir así para que me entiendas mejor. Entonces el factor número uno por el cual no tienes éxito en tus ventas, o sea que Marketplace no muestra tu anuncio, sería que tienes un producto muy competido. Y para eso te voy a poner un ejemplo. Vámonos aquí a Marketplace y vámonos a buscar algo que se vende mucho, que es la ropa. Vamos a poner ropa y te aseguro que hay bastantes vendedores ofreciendo este producto, o sea ropa. Entonces déjame decirte que si tú vendes ropa, no vas a tener los resultados que tú esperas. ¿Por qué? Porque tienes mucha competencia. La única manera de que tengas excelentes resultados es con los puntos que te voy a mostrar a continuación. Entonces este es el primer factor. Tener un producto muy competido. ¿Y cuál sería la solución que yo te doy? Pues simplemente cambia, cambia de producto. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo vendo artículos deportivos. Entonces vamos a ver quién está vendiendo lo que yo vendo. Fíjate, vamos a meternos aquí. Y voy a poner tobilleras, tobilleras para pies. Déjame decirte que si tú vienes y pones tobilleras y aquí enseguida te sale, por ejemplo, mira, tobilleras para pies, significa que las personas están buscando estos artículos. Por ejemplo, también están buscando tobilleras con peso, tobilleras deportivas. Entonces vamos a entrar y vamos a ver qué tanta competencia hay. Si te fijas, nada más hay un vendedor que vende tobilleras, así como lo estás escuchando. Venden esto que es como bisutería para el pie, pero pues esto no lo está buscando la gente. Lo que la gente está buscando es la tobillera para el pie. Aquí tú estás viendo. Entonces te aseguro que este vendedor tiene éxito. ¿Por qué? Porque no tiene competencia, así como lo estás escuchando. Entonces el primer consejo que yo te doy es enfócate a un producto que no tenga mucha competencia. Este es un claro ejemplo de ello. Ahora vámonos al segundo factor que sería la mala segmentación. Supongamos que tú vendes ropa y no puedes cambiar de producto porque lo único que tú puedes vender o está a tu alcance es ropa. Entonces tienes que ver los otros puntos que te voy a mostrar a continuación y sería una mala segmentación. Y te voy a poner un ejemplo. Vámonos aquí a Marketplace y vamos a crear una publicación. Ahora es muy importante que tengas una correcta segmentación. Vamos a vender un artículo y vamos a suponer que lo vamos a subir. Si tú no sabes cómo se publica correctamente en Marketplace, aquí arriba te dejo un video para que publiques como debe de ser. Desde cómo subir una foto, cómo subir un título, un precio y todo esto. Ok, porque déjame decirte que no nada más es venir y publicar a lo tonto, así como lo estás escuchando, porque no vas a tener buenos resultados. Publicar en Marketplace tiene su ciencia y su chiste. Bueno, ahora sí, te voy a comentar qué es una mala segmentación en Marketplace. Supongamos que ya tienes tus fotos, ya tienes tu título, ya tienes el precio. Ahora lo que es una mala segmentación sería colocar el producto donde no va, así como te lo digo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente la categoría. Si tú vendes ropa, tu producto debe ir dirigido a todas las personas que están buscando ropa. Entonces, para ello, pues fíjate, la categoría que le queda a la ropa sería hogar. Vamos a ver qué más le queda. Sería bolsos y maquillajes. También sería ropa y calzado de mujer. Ropa y calzado de hombre. La ropa va dirigida a esta categoría. Ahora, si tú por error pones ropa en una categoría que tiene que ver con juguetes y juegos, déjame decirte que las personas que se metan a buscar juguetes y juegos, pues por lo tanto van a encontrar tu publicación en ahí donde está juguetes y juegos. Y como ellos no están interesados en comprar ropa, pues simplemente van a ignorar tu publicación. Entonces, es muy importante que coloques tu publicación donde debe de ir. Este sería el segundo factor. La categoría, una correcta segmentación. Ahora, vámonos a seguir hablando del tercer factor, que sería un producto mal colocado. Esto es lo que te puse un ejemplo. Vamos a ponerte otro ejemplo. Por ejemplo, cuando tú tienes un producto mal colocado, déjame decirte que no vas a tener buenos resultados. Ahora, ¿para qué sirven las etiquetas? Aquí nos está mostrando un apartado en Marketplace en donde se colocan las etiquetas. Las etiquetas no es nada más que identificar tu producto, arrojar tu producto a la persona correcta. Por ejemplo, si un vendedor se mete a Marketplace a buscar ropa y si tú aquí tienes etiquetas como, por ejemplo, ropa, ropa para caballero. Eso, eso es un ejemplo. Ropa, ropa para caballero. Pero le estás diciendo a Marketplace, sabes que mi publicación vende ropa, vende ropa para caballero. Entonces, los posibles compradores que entren a Marketplace a buscar ropa, si tú tienes esto de las etiquetas bien hecho, déjame decirte que Marketplace te va a posicionar en los primeros lugares porque tienes una etiqueta correctamente. Entonces, esto también es muy importante. Algo que debes de saber también es crear una publicación correctamente y para ello, ya sabes, te voy a dejar un video aquí arriba para que lo hagas todo paso a paso. Si yo me vengo a decirte aquí cómo se hace todo esto, pues nos tardaríamos demasiado. Entonces, es muy importante que revises este video y te vayas con él paso a paso haciéndolo correctamente. Bueno, entonces, el tercer factor sería eso, un producto mal colocado. Simplemente poner un producto sin etiquetas sería un error muy grande si vas a vender en Marketplace. Ahora, vámonos con el último factor y sería bajo alcance orgánico en Marketplace. Si no sabes qué es el alcance orgánico, es a cuántas personas llega tu publicación sin pagar dinero. Así de fácil. Entonces, por si tú no sabías, actualmente en Marketplace el alcance orgánico está muy bajo. Te voy a poner un ejemplo. Hace dos años tú publicabas en Marketplace y llegabas a miles de personas. Actualmente tú publicas en Marketplace y llegas a 100 a 200 personas en dos o tres días. O sea, el alcance orgánico es muy bajo. ¿Y cuál sería la solución que yo te doy? Pues, que pagues. Paga por publicidad si quieres tener mejores resultados. Bueno, entonces, en resumen amigos, producto muy competido sería una mala opción para vender en Marketplace. Un producto con mala segmentación, ya también te lo comenté. Un producto mal colocado, también ya te lo comenté. Y bajo alcance orgánico, o sea, de que tú publicas gratis y no le llegas a muchas personas. Entonces, pues, haz esto correctamente y vas a ver que Marketplace va a mostrar tus publicaciones a más personas. Ahora, es algo, esto que te estoy diciendo no lo estoy inventando. Simplemente fíjate, aquí estamos en el apartado de Marketplace, en donde te da consejos para que tus publicaciones lleguen a más personas. Marketplace te está diciendo, sube una foto nítida de tus artículos, escribe un título correcto para la publicación, agrega una descripción a la publicación, incluye etiquetas. Las etiquetas son palabras específicas que se utilizan para ayudar a los compradores a descubrir tus artículos. Promociona, o sea, invierte en la plataforma. Entonces, pues, este link te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vengas y lo revises. Entonces, amigos, ya saben, si ustedes quieren tener éxito en Marketplace, sigan estos pasos. Y más que nada, vean el video que les dejo aquí al final para que publiquen correctamente. Bueno, amigos, después les haya ayudado este video. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.